El Corazón Eucarístico de Jesús Concederá a cuantos comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos La gracia de la penitencia final No morirán en mi desgracia ni sin recibir los sacramentos Mi corazón será su asilo seguro en los últimos momentos Pasos Primero, Coronilla al Sagrado Corazón Segundo, Letanías al Sagrado Corazón Tercero, Actos de Reparación al Sagrado Corazón Del mes correspondiente Cuarto, Oración Final Coronilla al Sagrado Corazón Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús A ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo, en el seno de la Virgen Madre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda la alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, saciado de oprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, pide resurrección nuestra Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercer acto de reparación Repara por todos los pecados de la humanidad Hijo Eres generoso Al haber respondido a mi llamada Te necesitaba en este primer viernes de mes Para que repararas por todos los pecados de la humanidad El pecado deforma el corazón de las almas El pecado coarta la libertad porque esclaviza El pecado enfilece, degrada El pecado produce en las almas un olor nauseabundo Porque gangrena el corazón El pecado es ruina espiritual El pecado roba las gracias divinas El pecado te hace desagradable ante mis ojos Porque trasgredes mi palabra La ajustas de acuerdo a tus criterios La acomodas a conveniencia tuya El pecado seguirá siendo pecado Lo deploraré siempre Jamás lo justificaré El hombre El hombre ha sido engañado por Satanás Creando sus propias leyes Leyes contrarias a mis enseñanzas Leyes que nunca tendrán La aprobación del cielo Porque chocan con la verdad del Evangelio Son polos opuestos a mis principios El pecado es un dardo ponzoñoso Que Satanás clava en el corazón de los hombres Corazón que se sale de la sana doctrina Para contaminarse con filosofías llamativas y extrañas El pecado te aleja del camino al cielo Porque cambia tu manera de pensar y de actuar Te hace como títere Manipulado por los secuaces del infierno El pecado trae consigo la muerte Recapacita Vuelve a mí Te perdonaré Te justificaré Te concederé la gracia De empezar de nuevo Te abriré las puertas del cielo Si cambias de vida Vida que vaya en armonía Con el libro santo Vida Que adornaré con mi luz Para hacerte radiante Hijo Pongo en tu corazón mi intención Repara porque son muchas las almas Que hieren mi divino corazón con su pecado Almas Que se alejan de mí Para dar rienda suelta A sus instintos Sufro Porque muchos de mis hijos De mis hermanos Mueren en pecado mortal Y reaccionan cuando ya es demasiado tarde En la eternidad Pagarán por años sin fin Sus desvaríos Sus hierros Sus desenfrenos Sufro Porque el demonio Quita a las almas La vergüenza para pecar Y se la devuelve Para confesarse Sufro Porque el pecado Es como una epidemia Que es flagelo Para toda la humanidad Sufro porque los hombres Han tergiversado Mis leyes Las han adaptado A sus intereses mezquinos Sufro porque los hombres Andan como lobos Ávidos en devorarse Los unos a los otros Sufro Porque se ha perdido La noción de pecado Todo lo consideran normal Los hombres Son cómplices Son aliados Con el príncipe De las tinieblas Sufro Por la desidia A lo religioso Y apetencia A lo mundanal Mi sagrado corazón Es un exceso De amor Perdoné a María De Magdala Y la hice mi fiel discípula Perdoné a Leví Hombre que de recaudador De impuestos Pasó a ser mi apóstol Perdoné a Pablo Le renové su corazón De tal forma Que de perseguidor Pasó a ser perseguido Por haber cambiado Su antigua forma de pensar Por haber descubierto Al verdadero Dios Cristo vivo que salva Cristo vivo Que libera Dile al mundo Que el pecado Es ruptura Con mi amistad Es pérdida definitiva De mis gracias Es caminar Vertiginoso Directo al infierno Mi sacratísimo corazón Es un exceso De amor Que perdona a todos No me lastimes más Me duele Tu obstinación Por el pecado Me duele Me duele tu indiferencia Me duele tu ceguera Y sordera espiritual Porque no tienes ojos Para mí Has cerrado tus oídos A mis palabras Quiero lo mejor Para ti Por eso te llamo A un cambio Es urgente Hazlo hoy mismo Mi divino corazón Se desangra de dolor No esperes a mañana Puede ser esta Tu última oportunidad No juegues Con el regalo más sagrado Que doy a todos mis hijos Su salvación Ven Que te mostraré El gran abismo De misericordia Que hay en mi divino corazón Te pertenece Sumérgete en él Y descubrirás La dicha verdadera Corazón misericordioso De Jesús Saetea mi corazón Con la llama De tu amor divino Enciéndeme Con tu fuego abrazador Para que solo Te ame a ti Deseo consumirme Sirviéndote Con mis actos De reparación Porque tu divino corazón Es maltratado Por todos los pecados De la humanidad Humanidad Que te hiere Con su insolencia Humanidad Que te hiere Con su pertinaz Vida de pecado Humanidad Que te hiere Porque los hombres Prefieren naufragar En las aguas Putrefactas Del pecado Antes que sumergirse En los ríos Vivísimos De tu gracia Humanidad Que con su indiferencia Antepone Su derrota Su fracaso Su parálisis espiritual Es evidente Porque el pecado Es enfermedad De alto riesgo Que atenta Contra la vida Del alma Amorosísimo Jesús Tú que eres Un exceso De amor Te relegan Te hacen a un lado Cuando eres La salvación De todos los hombres Hombres indolentes Que te hieren Te maltratan Con pensamientos Lasivos Materialistas Y ruines Pensamientos Que Anidados En el corazón Son llevados A la práctica Dando paso Ligero A la tentación Y por ende Al mismo pecado Déjame sanar Las heridas De tu divino corazón Con el bálsamo De mi reparación Porque Hombres Con corazón De pedernal Hombres Ofuscados Por las ansias De pecado Te hacen Sangrar Entristecer Y condoler Por el Tétrico final Que les espera A estas almas Si no se acogen A tu amnistía De amor Perdón absoluto De toda culpa Limpieza Y purificación Del corazón En los ríos De tu gracia Déjame sanar Las heridas De tu divino corazón Con el bálsamo De mi reparación Porque muchos De tus hijos Se han alejado De la casa paterna Para habitar En las guaridas Oscuras Del pecado Pecado Que los separa De Dios Pecado Que los esclaviza Pecado Que deforma Porque un alma Que no esté En estado De gracia Pierde Tus rasgos Divinos Déjame sanar Las heridas De tu divino corazón Con el bálsamo De mi reparación Porque muchas almas Caen como hojas De los árboles En las profundidades Del infierno Infierno abierto Para los que no Vivieron en santidad Para los que Ahogaron tu voz En sus corazones Y despreciaron Toda oportunidad De salvación Salvación Que tienes Como regalo Del cielo Para todos Los hombres Que hacen vida En sus vidas La palabra De Dios Déjame sanar Las heridas De tu divino corazón Con el bálsamo De mi reparación Porque eres Maltratado Por una humanidad Sin Dios Y sin ley Déjame sanar Las heridas De tu divino corazón Con el bálsamo De mi reparación Pidiéndote perdón Por todas las almas Que yacen En la oscuridad Del pecado Almas endiosadas De falsos ídolos Almas Que son como El hijo pródigo Que malgastan La herencia De su padre Y tienen que sufrir Las consecuencias Del pecado Jesús amado Heme aquí Ante tu celestial presencia Toma mi corazón Y sumérgelo En la profundidad De tu sagrado costado Haz que quede limpio De todo pecado Devuélvele La pureza Que un día perdió Por mis liviandades Por mis desenfrenos Y perdona Mis extravíos Jesús amado Heme aquí Ante tu celestial presencia Quítame mis vestidos Enlodados Y cúbreme Con ropajes De arrepentimiento Ropajes Que transformen Mi espíritu Ropajes Que cambien Mis pensamientos Ropajes Que renueven Mi corazón Ropajes Que me Vistan Desayal Y me motiven A reparar Y hacer penitencia Por mis desvaríos Por mis equivocaciones Por mis errores Jesús amado Heme aquí Ante tu celestial presencia Calza mis pies Con las sandalias De la renuncia Y del vencimiento A mí mismo Haz que depure Mi corazón De todo lo que no sea De tu agrado Quita las cadenas Que atan mi espíritu Y déjame alzar El vuelo Por la inmensidad Del cielo azul Para encontrarme contigo Y descansar En tu seno paterno Allí encontraré Delicias Manjares exquisitos Dulce miel Suave néctar Para mi corazón Corazón que se Ha de inflamar De amor Porque tu divino corazón Residirá en el mío Oración final Oh dulcísimo Y amadísimo Jesús mío Si no fueras mi salvador No me atrevería A venir a ti Pero bien sé Que eres mi Jesús Mi salvador Y mi esposo Y tienes un corazón Que me ama Con el amor Con el amor más tierno Y más ardiente Cual ningún otro corazón Es capaz de amarme Dulce Jesús mío Yo deseo corresponder A ese amor Que me tienes Y quisiera tener Para contigo Que eres mi único amor Todo el ardor De los serafines Toda la pureza De los ángeles Y de las vírgenes Y toda la santidad De los santos Que te poseen Y glorifican En el cielo Si tuviera todo esto Aún no sería bastante Para alabar Tu bondad Y tu misericordia Más Como no lo tengo Te presento Mi pobre corazón Tal como es Con todas sus enfermedades Con todas sus miserias Y con todos sus buenos deseos Tú Lo purificarás Con la sangre De tu corazón Lo transformarás Y lo abrazarás En amor puro Y ardiente Y así resultará Que una pobre criatura Como yo Incapaz de todo lo bueno Y capaz de todo lo malo Te amará Y te glorificará Tanto como los más Encendidos serafines En fin Dulcísimo Jesús mío Yo te pido Que comuniques A mi alma La santidad De tu mismo corazón Que la abismes En tu corazón divino Y que en él Te ame Te sirva Te glorifique Y se pierda Durante toda la eternidad Te pido esta misma gracia Para todas las personas Que quiero Y deseo que ellas Te den la gloria Y el honor Que yo te he quitado Cuando te he ofendido Amén Le damos Te pido esta misma Y el honor Que yo te he quitado